Mi papá tenía un libro acerca de cómo hacer cerveza, que él leía y leía siempre. Y siempre decía que algún día él iba a hacer cerveza. Soy Roberto Cuenca, de Mexicali, y vengo de parte de Cervecería a Verlo. Yo tengo 10 años haciendo cerveza. Comencé a mis 19 años cuando estaba estudiando la universidad. Yo y mi papá teníamos ganas de hacer un negocio de lo que fuera. Entonces ya que despertó nuestra pasión de cómo hacer la cerveza, pues vamos haciendo un negocio. No teníamos idea cómo se hacía la cerveza. O sea, nosotros pensábamos que se ocupaban unas máquinas gigantescas, industriales. Hasta que un día mi mamá se encontró un kit de cómo hacer cerveza. Y al siguiente día, pues ya andaba bien emocionadillo mi papá armando en la casa. Y después de que salió nuestro primer lote de cerveza, yo fui con unos amigos a presumirles. De que, ah, una cervecita que hice yo, ¿no? La probaron y les gustó. Y se me hizo muy padre el ambiente que se hizo con un producto que hice yo con mi papá. Y fue como a los 2, 3 años después que abrimos las puertas del bar al público en general. Yo prefiero venderla directamente a mi público para cuidar la calidad y todo lo que puedan llevar. Welcome to Baja California. ¡Bajá! El oasis de la cerveza artesanal.